Marzo 11, Rita En 2011, migró muy lejos el mayor ícono femenino contemporáneo que pudo trascender solo con su presencia, su arte y su voz. Rita Guerrero es un símbolo de trascendencia. Con Santa Sabina demostró que el arte no es vender millones, sino marcar algunos para hacer su vida más disfrutada. Dejó un legado que sigue siendo insuperable. Supo vivir con plenitud y despedirse físicamente para recordarnos que mientras podamos seguir escuchando su voz, ella seguirá siendo eterna. El dios de Dios la cubrió por su piel un abrazo de sal definitivo. Era Dios hecho mal. Ella fue luz de vuelta, fue caracol sirena. Ella fue un golpe de agua, era la luz del mar.